El secretario general Rafael Esquivel Lemus asumirá las funciones de presidente. En un documento dirigido a Alonso Ventresifri, presidente de la mesa directiva del octavo consejo estatal del PRD, Aguilar Osorio solicita licencia y explica que el motivo es para evitar un mayor desgaste que normalmente dejan los procesos electorales constitucionales y más que ahora el partido renovará todas sus dirigencias desde la nacional, estatales y municipales. Agradeció a todos sus compañeros y simpatizantes perredistas que lo acompañaron a lo largo de estos meses al frente de la dirigencia e insistió que en definitiva el partido requiere una renovación en todos sus órganos de dirección. Aseguró que dejará un partido en orden en el tema de finanzas y sin deudas a diferencia de lo que sucedió durante la anterior gestión.